La remodelación de un baño es un gran trabajo transformacional. Conozca la información precisa para realizarlo correctamente con Los pasos y características de la remodelación de un baño. Una remodelación comienza por el cambio de los revestimientos. Hoy se utilizan diferentes tipos, tanto para las paredes como para el piso. Las clásicas cerámicas que se pueden usar en muro, hormigón, ladrillo estucado y planchas de fibro cemento o yeso cartón, y en piso, radier y terciado estructural, tanto en interiores como exteriores. Dato. No instale sobre el piso de madera, ya que este tiene un alto movimiento que estropea la cerámica por ser muy rígida. Existen seis tipos distintos de este revestimiento, dependiendo del perfil que se le dará, considerando el índice de resistencia PEI. Tránsito liviano. Uso en dormitorios. Tránsito moderado. Especial para baños. Estos tipos tienen PEI 2. Tránsito normal. Lugares con mayor uso como cocina, pasillos o escaleras. Su PEI es 3. También está el grés porcelánico de tránsito intenso, para el alto movimiento como oficinas. Igualmente puede ser instalado en exteriores con alta abrasión, como terrazas. Ahí utilizar antideslizantes. Su PEI es 4. Porcelanato de tránsito muy intenso, para lugares de mucho flujo como bancos, hoteles o locales comerciales. Su PEI es 5. El más alto. Al instalar porcelanatos técnicos pulido en cocinas, estos deben sellarse. Y estos también pueden usarse para tránsito moderado y normal. Finalmente, cerámica de muros. En paredes de cocina, baños y recintos como laboratorios, bodegas, entre otros. Su PEI es 1. Todos los tipos de revestimientos se deben proteger de agentes abrasivos como arena o gravilla, entre otros. Recuerde, un revestimiento de piso se puede colocar en un muro, pero no viceversa, ya que los de muro no tienen la resistencia necesaria para el piso. Tenga ojo al instalar porcelanato en paredes. Estas deben tener las condiciones necesarias para su instalación. Los aspectos funcionales de los revestimientos deben ser acompañados por una buena elección estética. En este caso será piso de porcelanato y cerámicas hexagonales en las paredes. Bien, colóquese lentes, overall, zapatos, guantes, máscara doble filtro, rodilleras y… ¡Manos a la obra! Primera etapa. Quitar el revestimiento antiguo. Antes de cualquier operación, cortar la luz y el agua del baño. Se comienza retirando los elementos grandes, el lavamanos y la taza. Luego, lo de las paredes, botiquín, monomando y ducha y las tapas de interruptores. Ya estamos listos para quitar las cerámicas. Con cincelador o rotomartillo, se continúa quitando el revestimiento del suelo. Siempre tenga a mano bolsas para limpiar todos los residuos. Con el baño despejado, limpia los hongos del muro con limpiador de hongos y moho. Aplique directamente en la pared y luego refriegue con un paño. Dato. En tabiques, puede que al sacar la cerámica se rompa la volcanita. En este caso, se debe reemplazar. ¿Cómo hacerlo? Primero, perfore la volcanita en los lugares donde va la grifería. Luego, colóquela, atornillándola con rosca lata a los perfiles. La volcanita verde es la resistente a la humedad, perfecta para baños. Finalmente, se unen las juntas con cinta adhesiva para yeso cartón, adhesivo y pasta. Segunda etapa. Reparar el cielo. Quite las resquebrajaduras con espátula. Tape grietas y hoyos con pasta muro. Tercera etapa. Cubicar el revestimiento a usar. Para calcular la cantidad de revestimiento a usar en el piso, se multiplica ancho por largo. En las paredes, alto por largo de cada uno de los muros. A ese resultado, se le resta la medida de los vanos, puerta, ventanas o celosía. Multiplique todas las medidas por 1.1 para incluir el 10% de margen. Cuarta etapa. Instalación de revestimiento en paredes. Cerámicas hexagonales. Paso 1. Medir nivel del piso. Lo recomendable es comenzar a instalar las cerámicas a la altura de una cerámica hacia arriba. Si esa medida está a nivel, queda asegurado que se coloquen de forma derecha. Y las palmetas restantes se colocarán cortándolas para tapar los espacios sobrantes. Así, se coloca el nivel a la altura de una cerámica. Con un tizador, se marca la línea y se comienza a instalar el revestimiento. Paso 2. Presentar y pegar revestimiento. En este caso, se colocarán cerámicas hexagonales de dos colores, grises y celestes. Por lo mismo, antes de instalarlas, se debe tener una idea de cómo irán, para jugar con el diseño y no equivocarse. Se parte entonces colocando adhesivo cerámico e instalando de abajo hacia arriba. Poner separadores en cada unión de cerámica. Al terminar una pared, presentar las cerámicas en los espacios vacíos. Marcar y cortar las cerámicas con esmeril o corta cerámicas. En ese caso, se deja firme y se pasa el rodel por la marca. Luego, se baja la palanca para que, por presión, termine el corte. Luego, se instala de la misma forma, con adhesivo y separadores. Realizar también los cortes para calzar en enchufes u otras intervenciones de la pared. No bote los cortes que se hagan en el encuentro de cada muro. Con ellos, se comenzará la instalación de la otra pared. Dejar en los lugares menos visibles los cortes de los cerámicos para ocultar la adecuación de las terminaciones. Una vez terminado, dejar secar por 24 horas. Quinta etapa. Instalar revestimiento de porcelanato en piso. Paso 1. Medir nivel del piso. El nivel del piso también se puede medir con un nivel láser. Se deja sobre un soporte y se comprueba la nivelación midiendo la distancia del piso con la marca del láser en todo el baño. En caso que no mida lo mismo, coloque el nivelador de piso Tópex en el sector que esté más bajo. Para eso, en una batea, mezcle el saco de 25 kilos con agua 3,5 a 4 litros. Revuelva con una espátula y aplique en el sector necesario. Paso 2. Presentar y cortar unidades de revestimiento. Se presenta el porcelanato viendo si calzan las palmetas completas en el espacio. Puede que sobre. Puede que se necesite un corte para el desagüe. Todo eso se marca. Paso 3. Mezclar adhesivo y pegar revestimiento. Para porcelanato, usar adhesivo extra fuerte. La mezcla de agua cambia en cada fabricante, por lo que siempre revise las instrucciones. Pero no solo existe el adhesivo extra fuerte. Está el AC, adhesivo cerámica, para pegar la cerámica en pisos y muros de concreto. Y los DA, doble acción, para pegar el internit o madera. Entonces, se coloca el adhesivo ya preparado en el suelo y en el porcelanato. Se esparce con llana dentada en una sola dirección. Se ubica la primera palmeta. Reforzar el pegado con mazo de goma. Para dar un mejor acabado, se colocan las palmetas traslapadas. Deben ser a 15 centímetros y con cantera de 3 milímetros, para mayor resistencia. Sin embargo, esta ubicación generará sobras. Lo mejor para generar un corte parejo es una cortadora de cerámica. Para esto, se mide la palmeta y se marca el lugar del corte. Y se corta de la misma manera que se hizo anteriormente. Paso 4 y final. Limpiar con esponja húmeda. Sexta etapa. Fraguar. El fragué permite el movimiento entre cerámicas, ya sea por temperatura o por sismo, evitando que choquen. Recuerde colocarlo cuando el adhesivo ya esté seco. Hoy existen fragués de distintos colores. Usted puede elegir el mismo de la cerámica, dando un acabado continuo a la pared. O un color que contraste, potenciando el revestimiento. Antes de aplicarlo, se debe mezclar el fragué con aditivo para fragué, para mejorar sus propiedades, mayor dureza y antihongo. Se aplica en todas las intersecciones. Si bien se puede fraguar en distintos momentos de la instalación, no deje pasar más de 72 horas luego de la colocación de cerámicas para aplicarlo. Si se da cuenta, se sacaron los separadores antes de aplicar el fragué. Cuando el fragué esté seco, quitar el que quede sobre las cerámicas. Esto se hace con una esponja húmeda, pero sin agua. Séptima etapa. Terminación del cielo. Aplique una capa de primer o mata hongos en todo el cielo para quitar y prevenir nuevas apariciones. Después un esmalte al agua Topex. Viene listo para la aplicación y es lavable, con un acabado semibrillante perfecto para el baño. Además se colocan cornizas de poliestireno para las uniones entre muro y techo, para evitar que se filtre humedad. Octava y última etapa. Volver a colocar los elementos del baño. Reubicar los elementos del baño puede ser el momento para cambiar luces, griferías y otros elementos potenciando la modernización que se le dio al baño. Ahí lo tiene. Un baño completamente remodelado, moderno y con los revestimientos adecuados para evitar hongos y humedad.